Hola, buenas, bienvenidos a esta a su universidad. Soy Freddy Tapia, docente del Departamento de Ciencias de la Computación y autor de la guía de estudios de Epistemología de la Investigación. Esta asignatura tiene por finalidad que ustedes tengan un mayor conocimiento en el campo de la investigación. Este es un campo nuevo, es un campo que está muy en boga y necesitamos que ustedes al ser nuevos estudiantes, nuevos futuros profesionales tengan conocimiento de cómo investigar y cómo aplicarlo. Es bajo este criterio que nosotros hemos concebido la guía para que se ha tomado en cuenta aspectos básicos de nivel medio, los cuales se derivan en que ustedes aprendan a leer, aprendan a concentrarse, aprendan a sacar ciertos elementos que hacen que la investigación sea diferente, así como también permitirá que ustedes puedan aplicar dichos conocimientos. Todos hemos escuchado actualmente que existen formas de investigar. Una de esas formas es los artículos científicos. Es aquí donde ustedes tendrán la oportunidad de leer, entender y aplicar dichos conocimientos. ¿Para qué? Para que ustedes en un futuro, ya sea profesional o académico, tengan la posibilidad de aplicar dichos conocimientos y sepan cómo proceder ante estos nuevos retos que vienen muy en boga y que el país exige. Ahora bien, es necesario también destacar que esta universidad, al igual que todas las universidades, tienen un alto nivel de competitividad. Es por eso que nosotros pedimos y evidenciamos que todos ustedes manifiesten sus fortalezas y habilidades para lograr que sus metas y objetivos se cumplan en un mediano y en corto plazo. Sean todos nuevamente bienvenidos y les deseo éxitos en este nuevo periodo académico. Gracias.